Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Nos extraño, no sé quién tomó y tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita No sé quién tomó y tu mano No sé quién tomó y tu mano Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando estén las notas Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow, mami, dime dónde dejo el resumen Sé que te dejo te asume Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te chese, no sé, bebé Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo May nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Yeah Bad guy Mmm Yeah, yeah Mmm La cadena le brilló en lo oscuro Huele a va a cara fumándose un puro Tienes cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Té Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaqueado, perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo es que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el pique de este cabrero que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché pa' pille así loco Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me vas a decir Dile toki Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Con la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te la duro Ese papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma lo pa' me Yo me puse el cholo, yo no me lo que Pa' moverlo como es Chulo, chulo Carabuera y en la cama doy duro Chulo, chulo Mami si tú quieres me dices chulo Chulo, chulo Carabuera y en la cama doy duro Chulo, chulo Si me dejas rapidito del chulo Chulo, duro Pégame ese culo Ay Dios mío Mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo Pásame del pudo Deja végate, mueve, teme Tú no querías fuertes Pégame ese culo Porque tú no tienes guillete Dejalo hasta abajo Si te caes yo te subo Pero no me dio Si un pecado se comete Chiquitita con algas grandota Se ve fina Pero se le nota Que es lo que bebe whisky a la roca La nena chinga Pero no se enamorra Ya noto el pelo sube Venga mi cacho Anda me pone mal Chulo, chulo Tienes cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tienes cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Hey, it's baby Nico Toquicha, toquicha Toquitoqui, yeah, yeah Con la toquila y un Nico y la batial, yal Con la toquila y un Nico y la batial, yal Con la toquila y un Nico y la batial, yal, yal Con la toquila y un Nico y la batial, yal Trae tostón arriba del combo Y la de vis y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Me lo sube y te menta Quiere que se lo dé la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti Pues me gusta tu silueta Está igual cuando he torciado Por si usted es la metralleta Viene el artesanal Es el que está en la camioneta Un pase de lavada Viene trabata en la jeta Ey, y sabe que me respetan Sigo pa'lanto Las botellas se revientan Me lleva a usted de mora Directito al cinco letras Ey, directito al cinco letras En la mojada Y yo me acuerdo de ti Me dio un salazo Y un perico No pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles Donde te vi Traigo la fori pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque trae toston Arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues hazlo verga La mota en su entrepierna Me dio sube y de menta Quiere que se lo den Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Bebe una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Batitas de oro pa'l jale Y un scar que jale Con cuernos y fales Dola los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace a un lado Si me ven bien montado En mi mojave Yo me acuerdo de ti Me dio un salazo Y un perico Pa' olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la fori Para el gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque trae toston Arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues hazlo verga La mota en su entrepierna Me dio sube y de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Proba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Quiere que se lo den 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 Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez, por última vez Sabe que estoy loco Pegar tu cipresa, él no la lleve a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragos de genio y loco Ya van a darle al seis Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby, ¿qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos el seis? Baby, bien chula y aparte de todo tú eres niña bien Que hola Y así suena el amor de la calle, baby Que si ganas no las va a cajar, no La verdadera presión La celos y el cuatro, viejo Fuerte, esa, regira, viejo Como siempre, pariente Chula, prende el porro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey, dile que todo bien Mami, borra las fotos Que tomamos ayer sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Yo cosquete, qué rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó bien Todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby, qué más Qué fue Qué tal si por la noche apagamos los dos el seis? Baby Bien chula y aparte de todo tú eres niña bien Baby, qué onda Que tal si por la noche apagamos los dos el seis? Baby Baby Qué onda Baby 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 La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la besen Se puso ready pa' mover la cola Dar caquillo y buscarse un nuevo flete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una lucha en Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una lucha en Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Dime, puse la valenciaga Mami, no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete, todos ya saben qué le metes Tú sabes, no ando a garete Encima mío, te quito el brazalete Saca, salo Tomando agua ardiente Perreíto en el quiero caliente Baby, qué rico se siente Bailando con toda mi gente Tomeando los perreos En barrio Colombia, mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los ganser, no con los fantoches Volpe a los perreos, arriba en el cheras Mano arriba, las mujeres solteras Las raperas, las reggaetoneras Las que vinieron a flotar la cartera Mami, dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el gueto y caro el jean El chimbazo Ponte bichota pa' mí Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean El bebito mío dice que quiere salir de rosas Yo me pongo la máscara así nadie me conoce Como ahí tose, en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce La verdadera allí, que tú bajuquete Yo te lo advertí Que las otras son uno A mí me dice que sí, sí Te maté una botellita por mí El guajarito tuyo, llámelo, baby Fumeteo, bellateo, en RD esto es teteo JPR en el jangueo y en Colombia esto es perreo Las bebitas como yo tienen el propio meneo Y que dijo que frontu, ¿dónde está? Que no la veo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu jean Ey, ey, la mejor está Hay más que suena Dímelo, baby Papi Papi Dime si te llevo pa' Medallo Que chimba sos Chris MJ Karol G, la bichota Rayan Castro Ey Saga, 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 saga Es el cantante del ghetto Desde Medallo pa'l mundo Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Eh, eh Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime, mami Esa noche, ¿quién la borra? Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando dándole sin parar Y encima de ti, tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita tú, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida, la suerte es tachada Se me enredaba el pelo en la pantalla Saber que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaja El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, tú lo recordaste Y ya me ha pasado, que me han ilusionado Y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que no está a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Espera dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti J Gil Se fue para districk y termino en el tubo Tienes en la nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared en lo oscuro En la pared, en la pared Tiene porte de que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro No te me cohibas, mami Dime cómo te gusta Separa la suicha, yo soy adulta Te hiciste el pelo, mami Que mucho me gusta La candela frente al guardia, eso no le asusta Tiene mitad de ti mi ID Pide lo que quieras, yo te lo doy free Mami, que you know how I be Vamos pa'l tree, sé que estaba a ti Se fue para district y termino en el tubo Tienes en la nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Yo creo que la nota ya le llegó a Plutón Anda bellaquita buscando de este sazón Le meto ese culo con el bastón Anda full cover para la detonación No sea que si te digo pa' un prison te tira Yo vi como te trepa el tubo enseguida Y la Molly te tiene en un mundo de fantasía Yo también salí de psiquiatría Ey, yo soy un bellazo y nunca te metí o feca Me gustan esas tetas rellenitas de beca Tú te la traes y acabas con to' Yo te la abro y te pongo el hot dog Te la presento, mijo, ¿qué le da, qué le da? Un pan de piqui pa' que se ponga picante Ey, ya te, porque ya no se va a ir sin na' Una lambia y tres cachas, me la llevo a enredar Te la presento, Joel, ¿qué le da, qué le da? Un perreo sucio como los tiempos de antes Y ya te, porque ya no se va a ir sin na' Yo le voy a dar por delante y por detrás Con ese culo imposible queda el mema 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 Con ese culo pa' la piquibum Pa' la piquibum Pa' la piquibum Quiere la combi completa, pepa, ron y marihuana. Aquí lo que hay es un bellaqueo. Te sube la palda, te zumbue el dedo. Aquí tú se vales en el sobedeo. Si quieres ramble, ya la quieran predeo. Vamos allá al dembow. Suena bien cabrón, arrebatado con la nota del plon. Trae que a tus amigas estoy pa'l problemón. Ready pa' partirle el doctor. Ella lo tiene pegadito en la pared, en lo oscuro. En la pared, en la pared. Tiene puertes de que ese culo choca bien duro. Te sale caro el seguro. Te pregunté dónde fue que mamá te estuvo. Tiene una nota, ya va por Neptuno. Mañana quizás no se acuerda, pero me dijo que era fan de este burro. Se fue paradístrico y terminó en el tubo. Tiene esa nota, ya va por Neptuno. Mañana maybe no se acuerda, pero ella me dijo que era fan de este culo. Ella lo quiere pegadito en la pared, en lo oscuro. En la pared, en la pared. Tiene puertes de que ese culo choca bien duro. Le sale caro el seguro. Dímelo, 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 yo un mico. Mauro y Caller Callaway. No está loca de este lao. Trap Kitty. Chista. Chista. El yo del perreo, papi. Ay. Raff. Raff. Tú eres fan de este burro. Bureau. Yeah. Yeah. É. Arteio solo. evaluated. Arteio solo. La última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extraño a los carros Seré el amor cuando estábamos carros, yeah Toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño que duraríamos años Baby, dolió tu engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Atrás de él veo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, 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 qué vamos a hacer Papi, estate tranqui Que la bichota te recoge en el banchi Rosadito, tengo el pelo y los panties Abadito también, pero solo pa' ti Esta grandota es una chulería Se la probé, que rico ya la sabía Esta mejor de lo que yo creía Esta más rica que la que tenía Perdóname, lo siento, bebé Hablando claro, yo queriéndote pa' qué Con tu culo chimaporo, te pa' ti, eh Devuélveme todos los carros y los pa' ti Atrás de él veo que tenía Se descuidó y no fue culpa mía Eh, eh, bebé, eh, eh, déjate ver Eh, eh, bebé, eh, qué vamos a hacer Eh, eh, bebé, eh, déjate ver Eh, 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 qué vamos a hacer Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía Baby, te me cuidas De este culo no te olvidas No me digas, puta, el error fue tuyo y la vida es mía Ester dándote es una chulería Has, 유, 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 un Gracias por ver el video.